Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo un vídeo informativo sobre Game Pass, como estoy haciendo todo este mes de enero, en el cual como estáis viendo, pues por aquí, aquí, hay juegos nuevos. Hoy tengo cuatro buenas noticias y cinco malas noticias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han incluido este mes de enero cuatro juegos más, por lo menos de momento hay dos ya y bueno, pues y bueno, y se van a ir cinco juegos, cinco juegos que sólo considero uno de ellos más o menos importante, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por los que vienen nuevos. Bueno, como veis ya estamos en los recién añadidos de Game Pass, de lo que ha habido, ya sabéis que vamos desde Life is Strange hasta Just Cause 3, es lo que llevan añadido este mes de enero. Han añadido We Happy Few, Lego The Movie, ¿vale? Ya sabéis, We Happy Few, este juego que hemos tenido en el canal, de pues pastillitas de colores, una aventura de, digamos, de supervivencia, más o menos, y luego Lego la película, ya sabéis, un juego, uno de los juegos de Lego, de la primera parte de la película, que va a salir ahora mismo la segunda parte de Lego The Movie, y bueno, pues ahora, como todavía no están añadidos, porque son así esta gente, porque creo que todavía no se pueden, no se pueden descargar de momento, no se pueden descargar de momento, tenemos, a ver, tenemos, yo creo que el juego más importante, de los que ya os he dicho dos, ¿vale? El juego más importante de estos es el siguiente que os voy a poner, que creo que es sombras de Mordor, el cual lo hemos tenido en el canal, sombras, sombras de Mordor, que todavía no va a estar, veis que todavía no está en, sombras, a ver, claro, aquí sí me lo va a buscar, perdonad, eh, perdonad, esto lo estoy haciendo porque como no edito los vídeos, podría pegarle un corte aquí y seguir, pero bueno, no son muy largos estos vídeos, pues tenemos el primer, sombras de Mordor, sabéis que el segundo aparte es sombras de guerra, del Señor de los Anillos, un juego en plan Assassin's Creed, que la verdad a mí me saldrá para descargar porque creo que lo tengo, sombras de guerra, de Mordor, sombras de guerra, sombras de, bueno, Game of the Year, la edición Juego del Año, pues aquí lo tenemos, la verdad es que es un juego bastante, bastante guay y creo que la edición Juego del Año no sé si estará la edición normal, bueno, pero lo vamos a tener, vamos a tener en, en el Game Pass, si no es esta semana, ya estamos a viernes, la semana que viene, vale, todavía no han dicho fecha, todavía no han dicho fecha, pero supongo que la semana que viene, y el otro que tenemos también es un juego bastante interesante, que es Saint Rose, que es el, 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 le, el, 신 Rose, a ver si lo tenemos por aquí, a ver, no, Saint, Saint,紅, para que lo busquéis vosotros también, y es el de Cer, creo que la edición, aquí está, la, pero no había una edición, no, era la de la de Xbox 360, la retrocompatible pues aquí lo tenemos porque bueno este juego ya es mío así que aquí lo tenemos ya para para jugar creo que también lo tenéis en el canal lo habéis tenido en el canal y bueno pues ya sabéis han metido way happy few sombra lego la película y la semana que viene supongo que saint rose de cer y sombras de sombras de mordor y ahora vamos a por los que se van los que se van lo tengo para que apuntado porque claro los que se van hay uno que duele mucho pero bueno primero os voy a os voy a enseñar uno de los que se van no he podido jugar a ninguno de estos así que fijaos a mí me parecen que todos son muy muy buenos en juegos muy son indies y no sólo juega mucho los indies y el primero de todos es este regreso y hoy que bueno vamos tenéis ya sabéis a final de mes desaparecerá tanto este como 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 los otros cuatro que ya desaparecieron vale y bueno pues aquí hay una persona jugando es un juego de plataformas y bueno pues ese es el primero de los cinco y luego tenemos otro juego pero esta vez es retrocompatible de aquí tenemos stacking o retrocompatible de equipos 360 que lo mismo lo tenemos en el game pass y bueno es de doble find de los del creador team suffer que pues eso son plan aventura gráfica con retos y y bueno pues team safer es el creador de bueno uno de los creadores de monkey island y además el creador de brutal legend vale su estudio doble find hizo brutal ley en un juego que me gustaría tener en el canal que lo tenéis retrocompatible así que aquí tenéis este juego me están llevando justamente ahora sí que tenéis este juego que va a desaparecer a final de mes vamos a ver otro más otro más tenemos jueves que son son nombres un poquito un poquito de aquella manera no esto es lo round about round about que este me acuerdo este es un juego en plan de puntos y tal llevas una limusina y tienes que ir de un punto a otro haciendo locuras con la limusina y bueno pues un juego interesante que desaparece también de game pass todavía no hemos llegado al fuerte no a al fuerte ahora tenemos otro otro un juego de naves otro indie y bueno pues navecitas disparos este si tiene muy buena pinta este si le he podido jugar un poquito y la verdad es que es un mata un mata marcianos no está bastante bastante guay pero donde viene el dolor el dolor es en por lo que estoy escribiendo ya más o menos sabéis por dónde voy bueno dead racing la edición normal desaparece también del game pass una edición apocalipsis edición que es la que se podía jugar ahora desaparece es un juego de lanzamiento de xbox one y bueno también desaparece es al final de mes así que si queréis jugar a él y y darle caña tenéis una semana y pico bueno un par de semanitas y un par de semanitas para disfrutar de él así que no os podéis perder este de la racing además está en el canal y a mí me encantó me encantó es uno de los juegos de de lanzamiento que más me fliparon así que nada deciros que la semana que viene si la semana que viene justamente pues el día 24 tendremos directo desde de resident evil 2 remake un directo ahí viendo mi je peto porque esa serie va a ser toda viendo mi je peto y bueno y si tienes cualquier sugerencia ponerme en los comentarios y poco más muchas gracias a todos ya sabéis compartir el vídeo darle a la campanita suscribiros y toda esa mierda que normalmente decimos los youtubers así que nos vemos el próximo adiós